Bueno, Ministro, ¿qué significará para los trabajadores del Uruguay el nuevo régimen que se implementará a partir de mañana? Bueno, un cambio muy importante para aquellos trabajadores y jubilados del Banco de Previsión Social, porque la medida lo que hace es hacer compatible el trabajo con la jubilación. Esto ya es compatible para aquellos trabajadores que han aportado a dos cajas. Por ejemplo, una persona que ha aportado a la caja de profesionales y al Banco de Previsión Social, un día decide jubilarse por una de las cajas y puede seguir trabajando por la otra. O puede haber aportado en una sola de las cajas y luego jubilarse, ponerse a trabajar aportando al Banco de Previsión Social. Pero lo que no era posible hasta mañana es que los afiliados al Banco de Previsión Social, que son la gran mayoría de los trabajadores, por industria y comercio, cuando llegaran al momento de la jubilación pudieran jubilarse y conseguir un nuevo trabajo en la propia caja de industria y comercio. O teniendo dos trabajos, poder dejar uno y seguir trabajando por el otro. O teniendo un trabajo, reducir el horario y seguir trabajando con la mitad de horario y cobrando jubilaciones. Esa incompatibilidad entre jubilación y trabajo que afecta a cientos de miles de uruguayos, a partir de mañana no existe más. Y pone en pie de igualdad, yo creo que es un criterio de equidad, a estos trabajadores, que son la enorme mayoría, con el resto de los trabajadores, que por el mero hecho de aportar a dos cajas, o de aportar a una caja y después poder aportar a la otra, tenían la posibilidad de jubilarse por una y seguir trabajando por la otra. Entonces, a partir de ahora, todos pasan a ser iguales. Entonces, concretamente, un trabajador, y esto vale también para los que ya están jubilados. Si hoy una persona está jubilada y está buscando volver a trabajar, antes eso estaba impedido porque podía sacrificar la jubilación, a partir de mañana esa persona puede seguir cobrando su jubilación y conseguir otro trabajo donde va a tener que aportar nuevamente como activo. Y bueno, cuando termine ese trabajo, se le reajustará la jubilación como corresponde en función de los aportes que haya realizado. ¿Cuáles son las expectativas del Ministerio? Por ejemplo, ¿puede haber más empresas unipersonales en base a lo que puede llegar a partir de mañana? Puede haber más empresas unipersonales, puede haber también más trabajo dependiente, puede haber un aumento de la población económicamente activa, puede haber muy diversas circunstancias, es un tema que vamos a tener que monitorear, pero lo que está claro es que es un beneficio. Lo que está claro es que esta es una de las tantas cosas que la reforma de la seguridad social trae como novedades positivas para los uruguayos. Es decir, acá estamos levantando una barrera, una barrera que impedía algo que es natural en la vida psíquica y mental y física de la persona, que la persona no se vuelve de un día para el otro de total trabajador a cero actividad. El proceso de envejecimiento es un proceso gradual y por lo tanto también la capacidad de trabajo es una cosa que va disminuyendo con el correr del tiempo. Entonces, esta decisión lo que hace es acompañar ese proceso y permitirle a una persona a cierta edad, que ya tiene la causal jubilatoria, cobrar el beneficio jubilatorio, pero al mismo tiempo tiene energía para trabajar en otro lado o menos tiempo. Y bueno, eso es lo que se permite con esta reforma de la seguridad social. ¿Cuál va a ser el papel futuro a partir de mañana del Ministerio de Trabajo? Bueno, con respecto a esto, nosotros simplemente lo que vamos a hacer es dar información, orientar, ayudar a que se tomen las decisiones. Esos trámites se realizan frente al Banco de Previsión Social, que es la institución que va a recibir, digamos, el conjunto de las consultas, de los planteos. Pero yo no tengo ninguna duda de que esto se va a ver reflejado en la realidad. Me parece muy importante para, por ejemplo, que un trabajador hoy que trabaja 8 horas diarias, por ejemplo, en acuerdo con el empleador, porque esto sí requiere acuerdo con el empleador, pueda reducir sus horas en vez de que cuando llega la edad jubilatoria con los años de aporte, es todo o nada. No, todo o nada no. De repente puede estar cambiando la cantidad de actividad, bajando a 4 o a 6 horas y jubilarse por las otras 4 o por las otras 2 horas y seguir cobrando y trabajando por el resto y luego se le va a ajustar la jubilación cuando se retire totalmente. ¿Va a haber un tiempo de evaluación a partir de mañana para ver qué funciona y qué se puede llegar a modificar? Yo creo que es muy importante, como todas medidas que suponen modificaciones en las reglas de juego, tomarnos un tiempo, porque tampoco es una cosa que uno pueda medir en lo inmediato, pero tomarnos un tiempo suficiente como para tener una evaluación de cuál puede ser el impacto. Lo que sí quiero decir es que algo que se me ha preguntado, y yo creo que es bueno decirlo, es que bueno, pero resulta que si los jubilados pueden seguir trabajando o pueden volver a trabajar, le dejan menos espacio a los que vienen atrás. Bueno, yo quiero decir que eso no se ha verificado en la práctica ni a nivel internacional, ni incluso en nuestro país cuando se compara con otros casos de incorporación de trabajadores. Voy a dar el ejemplo de la incorporación laboral de las mujeres. En las últimas décadas el incremento de la población económica activa por ingreso de más mujeres al mercado de trabajo fue realmente importantísimo y no cayó la tasa de empleo de los varones. Es decir, lo que muestra esto es que el mercado de trabajo es elástico y que admite la incorporación de más trabajadores. Eso lo estudió la comisión de expertos antes de llegar a la elaboración de las reglas de juego y corroboró que a nivel comparado, a nivel internacional, decisiones de este tipo no terminan generando esa cosa que parece como automática, como si el mercado de trabajo fuera de número cerrado. Es decir, son tantos y no pueden ser más. No, la población económica anteactiva probablemente aumente, pero no en detrimento de los más jóvenes. ¿Cómo queda Uruguay en el escenario internacional a partir de mañana? Yo creo que queda en una mirada donde hay más derechos. Me parece que ese es el gran punto. Es decir, acá hay un beneficio claro para cientos de miles de uruguayos, no sólo los que ya están jubilados o próximos a jubilarse, sino los más jóvenes que ya saben que para el futuro esas oportunidades de compatibilizar jubilación y trabajo están abiertas.